En el marco del plano operacional San Pedro Claver de la Policía Nacional, a través de sus diferentes especialidades, logró la desarticulación de la banda delincuencial Los del Oasis que operaba en el municipio de Puerto Berrío. Asimismo el Departamento de Policía del Magdalena Medio da a conocer a la opinión pública que en el marco del plano operativo San Pedro Claver da un golpe estructural al grupo delincuencial organizado común El Oasis, quien tiene y está radicado en la ciudad de Puerto Berrío, donde se logran ocho capturas, los cuales se entregaron ante el juez para imputarles el delito por concierto para alinquir, homicidio, tráfico y porte de estupefacientes. Los individuos que hacían parte de este grupo ilegal presentan diferentes anotaciones por delitos como homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros. Gracias. 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 Gracias.